Sí, por supuesto, por supuesto que siempre cuando ganan partidos con una ventaja superior y sobre todo en las segundas partes, tener un juego más tranquilo, poder controlar más en el balón, así que se disfrute más y que no se supera tanto. Nosotros lo que buscamos creo que es lo ideal en el fútbol y bueno, esperemos, ojalá, ojalá que se nos dé el lunes y podamos tener un partido tranquilo y podamos conseguir una victoria no sufrida, ¿no?, como hoy decís. Va a ser en el cual es un partido muy complicado, ¿no?, porque esta vez se juega mucho. Sí, somos dos equipos que estamos peleando ahí arriba, que estamos peleando por el mismo objetivo, entonces va a ser un partido muy peleado, ¿no?, una final más de tantas que ya hemos diputado y de algunas más que nos quedan. Gracias. Gracias. Gracias.